Impresionante columna de humo proveniente del área conocida como los 500 en el callejón de barriles pone nuevamente en alerta a la población residente en los alrededores de la refinería de ciudad madero reportes preliminares de vocería de pemex señalan que por fortuna no se presentaron personas lesionadas en este incidente del cual se desconoce el origen sin embargo la paraestatal reconoció que el hidrocarburo que se encontraba en el sitio ocasionó que la situación se saliera de control a pesar de que por vía oficial se ha dado conocer que el incendio no representa peligro para la población el pánico se ha apoderado de los habitantes en este sector personal de protección civil informó que el siniestro se presentó minutos antes de las 17 horas sin embargo no fue necesaria su intervención debido a que elementos contra incendios de pemex lograron controlar el fuego